La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, aprobó una rebaja importante en el precio de los combustibles principalmente en las gasolinas. La gasolina super disminuirá 110 colones por litro, mientras que la regular tendrá una baja de 115 colones y el gas licuado menos 328 colones en el cilindro de 25 libras. Esta rebaja se explica por la tendencia a la baja en el precio de los productos terminados en el mercado internacional, así como por la baja del tipo de cambio. No obstante, la tendencia a la baja en el precio internacional del diésel ha sido menor debido a restricciones de la oferta. Los precios aprobados son los siguientes. La gasolina super, el precio vigente en este momento es de 956 colones el litro. La disminución será de 110 colones y el precio aprobado quedó en 846 colones el litro de gasolina. La gasolina regular 922 colones es el precio vigente por litro. El precio aprobado 807, una baja de 115 colones. El diésel, en este momento el litro vale 872 colones, tendrá una baja de 7 colones. El precio quedará en 865 colones el litro. Y en el caso del gas licuado, el precio aprobado es de 8962 colones, una diferencia de menos 328, pues el precio vigente en este momento es de 9,290. En este estudio se utiliza la información real de compra de cada producto, según los embarques recibidos entre el 12 de agosto y el 8 de septiembre de este año. Los nuevos precios se rigen a la medianoche del día siguiente que se publica en la Gaceta y se mantendrán vigentes por un mes, mientras se abre un nuevo proceso de ajuste de tarifas.